Tauro Tauro esta semana vas a estar de muy buen humor, es una de esas semanas donde vas a estar consentidor y dejando que te consientan, pero hay que cuidarnos de las personas que nos sacan de control, porque la energía de la semana para ti es muy buena, sin embargo no quiere decir que pierdas tu personalidad, a Tauro no le gustan las discusiones y mucho menos que una persona le rete, si tú ya tienes identificadas estas personas por favor lejos de ti esta semana y ahorrate problemas, porque es una semana donde vas a tener muy buena comunicación, es una semana donde por lo menos los casados van a tener una semana bastante tranquila, van a tener una comunicación muy agradable con sus parejas, si es que ya traen problemas por uno o por otra cosa, esos problemas van a disminuir bastante esta semana, ¿por qué? Por el tema de la comunicación, esta es una semana donde tú vas a decidir estarte comunicando todo el tiempo con tu pareja, diciéndole que no te gusta, que te molesta, en que no estás de acuerdo y esto por supuesto que va a ser muy beneficioso, los casados aprovechen esta semana para que esa relación salga adelante, si no tienes problemas es una semana donde los lazos se pueden fortalecer bastante, si tienes problemas con tu pareja esta semana es esa semana en la que te puedes acercar, en la que te puedes atrever a hablar de eso que te has estado callando y pues tratar de buscar la comprensión del lado de tu pareja y bueno los que ya andan muy mal por lo menos esta semana van a tener un respiro, pero de que va a ser una semana buenísima va a ser una semana muy buena por lo menos en el amor, porque fíjate que Venus va a andar por ahí de muy buen humor con ustedes. En cuanto a los solteros, los solteros se van a ver hermosos, así de que no les debe de extrañar que les digan que se ven guapos, que son muy agradables, que son varoniles los caballeros, que son muy hermosas las damas, ¿por qué? porque es esa semana donde va a estar brillando hermoso Tauro. Y ya sea esto, le sumamos que generalmente son personas bondadosas, de buen humor, ¡ay ya! ya están por ahí las parejas de los Tauros interesados y esto y lo otro, ¡no! a Tauro le gusta la comodidad y le gusta el dinero, pero trabajan para tenerlo, así de que no me critiquen a mis Tauros. Y mucho menos me los midan con la misma vara, acuérdense que las personas todas somos diferentes y ninguna es igual a otra, todos dependemos de la manera en la que crecemos, con quién crecemos, quién nos educa, cuáles son nuestros valores, así de que no me generalicen, mis Tauros son buenos, son agradables, además no se peleen con ellos porque les recuerdo que Tauro son los reyes de la cocina, ya sea porque cocinan o ya sea porque se saben todos los lugares donde venden comida muy rica, no nos conviene pelearnos con Tauro. Así es de que los solteros a disfrutar esta semana, llamen a esa persona especial, traten de salir, de interactuar un poquito, lo único que no podemos hacer es ponernos a tristear pensando únicamente en problemas, acuérdense mis angelitos que ningún problema dura para toda la vida, son ahora sí que por temporaditas y aunque algunas las sentimos eternas, como digo yo con frecuencia, de que salimos, salimos, así es de que por favor a relajarse y a tener una muy buena semana, pónganse amorosos porque esta es su semana del amor. Y bueno, en cuestión de salud, Tauro, Tauro, las penas no las podemos ahogar en pan, sí yo sé que dicen aquello de que las penas con pan son buenas, pero en estos momentos no, acuérdate que todos vamos por la salud, y si quieres sentirte bien esta semana vas a tener que cuidar lo que te comes, hay que bajarle a las grasas, hay que bajarle a los panecitos deliciosos llenos de azúcar, hay que tratar de buscar algún medio para que hagas un poquito de ejercicio y te sientas mejor, es una semana que va a ser muy buena para ti, y que mejor si te sientes bien de salud. Los problemas, como para todos los signos, ya sabes, son los respiratorios en este momento, y no porque nos vaya a dar el bicho, no, por el cambio de estación, así es de que vamos a tratar de cuidarnos un poquito, pero tú, aparte hay que cuidar esa barriguita, lo que te comes, hay que cuidarnos de los excesos, y créeme que vas a tener una semana muy agradable. ¿Qué cosa mejor puedes pedir que poder salir a la calle con la seguridad de que te sientes muy bien? Eso de salir a la calle y traer reflujo, sentirnos demasiado pesados, no es agradable, así que facilítate la vida esta semana cuidando lo que te comes. En el trabajo, aquí sí, a lo mejor tu semana no va a ser tan maravillosa como debiera, pero no por ti. Hay que poner cuidado en tus compañeros de trabajo, para que veas cuáles son los que pudieran ponerte algunos obstáculos. La crítica va a estar latente esta semana, pero depende de ti si te prestas a subirte a esos trenecitos de terror, o decides quedarte abajo, y ver a la gente pasar con sus problemas. De preferencia no confrontes, dedícate a lo tuyo. Recuerda que estamos en las últimas semanas, ya prácticamente de octubre, estamos en la recta final del año, y no tenemos para qué perder el tiempo, escuchando gente que en realidad no quiere trabajar, está más pendiente de tu trabajo que del propio. Mi consejo esta semana para tu trabajo, platica si tú quieres, pero sin opinar. ¿Por qué? Porque vas a tener algunos compañeritos de tu trabajo muy pendientes de las conversaciones que tengas, y tal vez alguna te puede meter en problemas por decir cosas que no debes de comentar. No te digo que no, si hay por ahí malos entendidos, o tú ves que hay personas que intentan, puedes meterte al pie para que cometas errores, o algo en tu trabajo, el diálogo siempre va a ser la mejor opción. Yo aquí siempre les digo que los problemas en el trabajo nunca son buenos, tú ahí acuérdate que vas a trabajar, no vas a ser amigos, dedícate a lo tuyo, y si los demás quieren hablar de los jefes, de los compañeros, tú déjalos. Simple y sencillamente, ahorrate problemas, si esta semana bajo ninguna circunstancia opines ni de jefes, ni de compañeros de trabajo, digo, por si acaso. Acuérdate, Tauro, que de ti lo que habla es tu trabajo, tú generalmente eres muy profesional. Y esta semana, las críticas van a ser un poquito fuertes, no solamente para ti, en realidad es para todos los signos, pero hay signos los que toleran menos la crítica que otros. A Tauro no le gusta ser criticado, porque Tauro, pues si bien es cierto que sí le agrada marcarle a la gente dónde se esté equivocando, para que no cometan el error. Tauro es muy difícil que se meta con alguien por el placer de hacerlo, o porque tenga ganas de molestar. Así que cuando Tauro detecta que alguien se quiere meter con ellos para molestar, pues digamos que la reacción no es muy buena. Ahora sí que aquí podemos aplicar aquello que dicen de cuídate de aguas tranquilas, porque de las revueltas ya sabes cómo salir. Y con Tauro jamás podemos estar seguros de cómo va a reaccionar. Simple y sencillamente, tómate las críticas de quien vienen, toma de cada crítica lo que te sirve y lo que no, deséchalo como los dije en el video del intro. Pero ya lo sabes, esos trenecitos del terror y trenecitos del problema, quédate abajo, mejor los des pasar. No te prestes a chismes, no te prestes a comentarios y vas a ver que tu semana va a ser muy buena. Ay, quita esa cara. Tauro, tú siempre haces lo que tú quieres, caramba, simple y sencillamente, de lo que se trata es de que no te enojes. Fuera de esto, todo lo que sea cuestión de trabajo, una orden que te den, cualquier cosa que te pidan, que tú sabes que lleves responsabilidad en eso, de preferencia trata de que las cosas no sean solo de palabras, sobre todo cuando se trate de cosas que van relacionadas con dinero o de mobiliario de la empresa, cosas que tú sabes que te pudieran meter en problemas si tú autorizas algo. Trata de que todo sea por escrito para evitar que te vayan a meter en problemas. Acuérdate que cuando es de palabra, después decimos, oye, pero tú me pediste tal cosa y es muy fácil que nos digan, yo, yo, ¿cuándo? Yo no te autoricé, si tú diste aquello o diste el permiso, diste la orden, fue porque quisiste, yo nunca te dije, oye, pero si me dijiste, no, no me dijiste. Esta semana asegúrate de que todo sea por escrito y evítate problemas que por cierto no necesitas porque esta semana puede llegar a ser muy buena, pero para que sea muy buena necesitas estar tranquilo y si nos metemos en problemas, eso va a ser un poquito difícil. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, vas a tener una semana bastante tranquila. Es una semana donde vas a poder dar tus puntos de vista de algunos problemas, ya sea porque te están pidiendo consejo, amigos o familiares o porque tú ves un problema y vas a tratar de advertir. Con la familia, pues te vas a sentir abrazado, es una semana en la que si bien es cierto que vas a tener que pelear un poquito por la armonía, también es cierto que por lo menos en casa con la esposa o con el marido, si es que estás casado, va a ser una semana tranquila. Es bien importante el hablar, el no quedarnos callado, no solamente hablar para lo que nos gusta, también para lo que no nos gusta, pero sin olvidar que el tono que utilizamos cuando vamos a decir algo es muy importante. No olvidemos, mis ángeles, que las cosas no andan del todo bien y todo el mundo anda alterado y si a eso le anexamos que esta semana vamos a andar más criticones que de costumbre, mejor nos ahorramos problemas. La semana en sí va a ser muy buena para ti, Tauro, simple y sencillamente dedícate a lo tuyo y no permitas que nadie se meta en tu terreno. Bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con ustedes, les deseo una muy feliz semana, ya se la saben, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, me regalan un like si les gustó el video, sin un dislike, pero por favor, déjenme saber que caminaron por acá. Les deseo una semana magnífica, mis angelitos, cuídense mucho, ya saben, hagan que la abuela se sienta muy orgullosa de ustedes. Yo soy Gina Mateos y les agradezco muchísimo su tiempo, mis ángeles. Bendiciones.